¿Qué es el turismo? Hemos venido a Fitur para trabajar en un enfoque del turismo que es consistente con la apuesta estratégica que ahora mismo tiene CAF, que es convertirse en el Banco Verde de América Latina. Lo que creemos es que el turismo, que es un factor clave para la reactivación económica y social de la región, tiene que tener esta mirada de sostenibilidad y más allá de ello avanzar hacia la regeneración. Al fin y al cabo, el 60% de la biodiversidad se encuentra en América Latina y el Caribe y hacer posible que los impactos del cambio climático no afecten de forma negativa a toda la infraestructura turística tan importante. Pero al mismo tiempo, también creemos que hay que trabajar por un sector del turismo que no tenga un impacto negativo sobre el medio ambiente, que tenga este impacto positivo. Y para ello, además, nos vamos a adherir a la declaración de Glasgow para asegurar que trabajamos en un sector turístico neutral para el año 2050 y que no produzca un impacto sobre el cambio climático. Nosotros estamos ahora iniciando una estrategia que va a tener esta visión, turismo regenerativo y turismo vivo, pensando en la vida de las personas que viven en los destinos turísticos, pensando en la biodiversidad. En definitiva, un turismo diferente y totalmente alineado con la apuesta de Banco Verde de CAF en este momento.